Tengo una guitarra que me embriaga Que me hace la vida enamorada Y no hay penas ni tristezas que derriben la felicidad en mí Tengo una canción que vuela alto Que a su causa canta sin desgano Por la madre, por la patria, la conciencia de la justa libertad Soy un ser de luz De horizonte al sur Uno más Del gran ejército del amor Llevo en mi memoria libertaria Las venas que aún abiertas sangran Y la urgente y fulgurante llamarada de la América Ancestral Vivo en mi guitarra y en mi canto Gano en la virtud de andar descalzo Invitando a quien me escucha Para caminar en la utopía del amor Soy un ser de luz De horizonte al sur Uno más Del gran ejército del amor Soy un ser de luz De horizonte al sur Uno más Del gran ejército del amor Uno más Del gran ejército del amor El gran ejército del amor El gran ejército del amor El gran ejército del amor